Bien, nosotros seguimos con más información en este mediodía de lunes y vamos a hacer contacto con el móvil en vivo, con exteriores nuevamente desde la localidad de Lucio de López. ¿Se encuentran, Pau? Así es, Cari. Estamos en Lucio de López con Mayu Salerno. Ella es propietaria de esta huerta orgánica aquí ubicada, bueno, cerquita de lo que es la parte central de, digamos, la localidad de Lucio de López. Del otro lado de la Ruta 34. Bueno, Mayu, buen mediodía. Bueno, contanos un poco sobre esta huerta orgánica que están desarrollando ya hace mucho tiempo y, bueno, y también con la utilización de los productos de la huerta para lo que es el negocio familiar. Bueno, buen mediodía. Igualmente para vos, para toda la audiencia. Sí, realmente la huerta es una cosa fundamental en la vida en el campo y nosotros hacemos esta producción orgánica en base a abonos orgánicos que preparamos nosotros mismos con las gallinas que nos aportan y con todo el producto de todo lo verde que hay acá en la zona, los desechos orgánicos de la casa. Hacemos abonera y con eso armamos una huerta hermosa que nos va aprovechando de todas las verduras que son de la estación, algunas que están todo el año y otras que vienen en el verano, otras que vienen bien en el invierno, ¿no? Así venimos trabajando y utilizamos una parte para el consumo de la familia, algún excedente a veces se vende a los amigos y también lo utilizamos para un negocio donde fabricamos pizzas caseras y utilizamos ahí varios de los productos. La idea es ir en aumento. Algunos, los que son de estación, lamentablemente no los podemos utilizar todo el año, pero ahora viene el verano, el tomate, por ejemplo, que es tan importante, se puede utilizar justamente nuestro tomate, ¿no es cierto? ¿Qué característica tiene esta huerta para ser orgánica? Bueno, lo fundamental no se tiene que utilizar ningún producto químico. Todo tiene que ser producido en forma natural, amigable con el medio ambiente, digamos, y abonar, nutrir el suelo con abonos orgánicos que se preparan con el estiércol de los pollos, en nuestro caso puede ser de caballo, de vaca, la tierra, todos los desechos orgánicos, se arma una abonera que va, las lombrices van elaborando eso y transforman en un humus que se incorpora a la tierra y así se produce el enriquecimiento de la tierra, porque si no, vos le tenés que arreglar un fertilizante externo, químico, y es justamente eso lo que nos... además que eso fortalece a las plantas y evita la invasión de las plagas, ¿no es cierto? Bien, en este marco de pandemia, bueno, que estamos transitando, creció mucho lo que tuvo que ver con jardinería en casa, huertas en casa, bueno, ¿qué consejos le podemos dar a alguien que tiene un espacio chico, que quiere empezar a producir algo de consumo, algo de estación, como para que pueda arrancar y tener algo en los próximos meses? Bueno, fundamental, trabajar bien la tierra y eliminar las malezas más duras, como es la gramilla. Un consejo que le daría, no hacer una huerta grande, porque con un espacio de 2x3, 3x3, una familia de 3, 4 personas, puede obtener muchísimos productos. Si la tierra está bien trabajada, bien esponjada y aireada, digamos, y además el abono orgánico, tiene que destinar todo lo verde, el pasto que se corta al césped, las ramas que se sacan de los árboles, las hojas que se recogen, todo armar una abonera en un recipiente, ir tirando todo eso, agregarle tierra, si se puede, bosta de caballo o estiércol, pero todo, todo producto orgánico se termina transformando en abono. Hay que pensar en imitar a la naturaleza. La naturaleza va dejando caer las hojas, los árboles, todo se va acumulando y cuando vos corres eso, sentís ese olor a tierra húmeda, ¿no es cierto?, que es el humus, que es lo que alimenta a las plantas. Y después, ahora viene la temporada del tomate, del zapallo. El tomate que justamente está en las nubes en este momento. Carísimo, claro. Bueno, sí, el tomate es maravilloso, nosotros somos grandes consumidores de tomate. Pero lo fundamental es tener un poquito de cada cosa, ese sería mi consejo, un poquito de cada cosa, ir sembrando, no todo, tal vez una tira, sino ir mezclando un poco los cultivos, porque eso ayuda a la biodiversidad del huerto. Y entonces, hace, espanta las plagas, digamos. Nosotros tenemos una cosa buenísima, que es, trabajando así, prácticamente no tenemos plagas en la quinta. A veces aparecen las chinches cuando de acá cerca, como se siembran los cereales, se van de los cultivos y aparecen. Pero después no tenemos que utilizar, cuando a veces, qué sé yo, tenés que utilizar algún purín biológico, algo que espanta un poco a los bichitos. Pero yo daría ese consejo que es fundamental, ir mezclando. Si se saca una verdura de hoja de la quinta, sembrar ahí una de raíz. Ir mirando un poco eso y no tener el surco pelado. Y, por supuesto, las malezas más importantes, retirarlas a mano, pero dejarlas en el terreno. Tumbarlas en el terreno, porque eso también se va a hacer abono. Y eso va a cubrir. En cuanto a lo que decías recién de espantar los bichos, ¿qué función cumplen las aromáticas? Las aromáticas cumplen esa función. Porque hay muchos, eso también es fundamental, poner en las esquinas de la huerta a plantar aromáticas. Nosotros tenemos, por ejemplo, orégano, menta, cedrón, melisa, todo eso cumple esa función. Lo que es muy importante es la caléndula, la capuchina. Esas plantas contribuyen a espantar los bichitos del huerto. Y no hay que hacer ninguna cosa mágica. Porque de lo que se trata es de mantener abonada la tierra con esos abonos orgánicos, que lleva un tiempo que se hagan, ¿no es cierto? Y cubierta. Eso es otra cosa importante. No dejar la tierra pelada porque la lluvia la va lavando. Entonces hay que cubrirla con hojas secas, cubrirlas con paja, con yuyos secos. Es muy importante porque eso mantiene la humedad bajo. Incluso nosotros a veces usamos cartón. El cartón puesto sobre la tierra, bien húmedo, después arriba le tiramos los yuyos, después se rompe un pedacito y ahí se siembra. Y por supuesto que es muy importante, el semillero. Hay que tener un lugar cubierto como nosotros tenemos, como un pequeñito invernadero, donde ahí se van haciendo los plantines que después se van a trasladar a la quinta. Porque en la primera etapa son un poquito débiles las plantas. Entonces es necesario fortalecerlas, que lleguen a unos 10 centímetros y ahí ya se trasplantan y funciona todo bárbaro. Con los bisumos utilizados de la huerta, ¿cuáles son las especialidades de la pizzería? Contame, porque es tentador ya a esta hora del mediodía. Bueno, tenemos una pizza que es la beret, que es la napolitana, que está hecha con perejil y ajo. Nosotros siempre sembramos el perejil y el ajo, el ajo se saca en una determinada temporada, entonces después, ¿qué hacemos? Recogemos todo y los guardamos en el freezer. Utilizamos mientras es posible, porque el ajo tiene esa característica que se brota enseguida. Y después los tenemos en el freezer y los vamos sacando del freezer. El freezer es un gran aliado para la huerta orgánica, eso es lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Y después, por ejemplo, la selga para hacer empanadas caseras, hacemos empanadas de verduras, de otras variedades, jamón y queso, de puerro, también hemos hecho empanadas de puerro, que no es lo que se vende en el mercado, por ejemplo. Y después en la quinta, a ver qué otra, la rúcula, también la rúcula es fundamental. A veces hacemos así una vegetariana, otra cosa que también se utiliza un montón, la cebolla de verdeo. Ahora estamos sacando también esa, unas pisetas con cebolla de verdeo que son maravillosas. Mayu, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y le decimos a todo el mundo que haga su huerta orgánica, no necesitan un gran espacio. Bien, ahí la escuchamos, gracias a Mayu Salerno. Entonces, bueno, con un poco de consejos para empezar esta huerta orgánica en casa, yo me voy con algunas ideas a ver si en el departamento, en el balcón, en el huequito, puedo hacer algo. ¿Por qué no, Paula? Muy interesante todos los tips que nos daban y también que, como vos decís, en un departamento, en alguna maceta, un casconcito se puede hacer, no se necesita mucho espacio, así que lo puede aplicar en estos días. Por supuesto, un pedacito de terreno o incluso el jón de madera, el que viene de la verdulería. Bueno, ese tranquilamente con tierra abonada, como bien nos decía Mayu, armar el compost, que la tierra esté nutrida y, bueno, empezar a plantar algo, por supuesto, de temporada, como para, bueno, también no consumir lo que encontramos en el mercado habitualmente. Exactamente. También contribuimos con la economía de cada uno de nosotros, del bolsillo de cada uno de nosotros. Acá me decían nuestros compañeros que también se hacen las huertas que van apilando los cajones verticales. Esa única es usted. Claro, las huertas verticales, me dicen que también son muy cómodas y prácticas para espacios chicos. Sí, sí, sí. Se puede sembrar en todos lados. Mucha gente las hace con palets, por ejemplo. Les va rellenando o también utiliza botellones plásticos que los va apilando. Las plantas son muy nobles y lo que necesitan es alimento y agua, por supuesto, ¿no es cierto? Pero con eso es fundamental el abono orgánico y no utilizar, por supuesto, ningún químico que no es necesario. No hay excusa, entonces, para no hacer la huerta. Hay formas, hay posibilidades de todo tipo. Por supuesto, nada de excusas. Paula, muchas gracias. Hasta luego.